¿Quién les habla? Néstor G. Presentamos de manera exclusiva a... La... Vagabunda. Ahora. Ahora. Recargado. 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 Aquí llego. Las vagabundas. Esta renovada. Esta renovada. Suéltala. African woman. African woman. She's my African woman. African woman. She's my new girl. I'm a little. I'm a little girl. I'm a little girl. I'm a little girl. Dueño absoluto de toda esta maquinaria El patrón Caraudío Él te invita a escucharla Él te trae la opción de verla Él te hace sentir su potencia Más nada Dale Guaya Shake it Las vagabundas To the grave To the grave To the grave Competencia Cuando llegues aquí Me avisas Aquí está Ante ustedes La vagabunda Recargado And if you Side-flight I can see the earth turning around Hold on real, real tight Babe, I want you with me when we hit the ground The ground Ok Ok Dale play Al sistema The ground On the ground On the ground ¡Suscríbete al canal! 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 Darwin, el que no juegan un poquito. El patrón, el calaúdico. Corre, corre, pesa por el monte. ¡Ame que al mundo, Romeo! ¡Ame que al mundo, Romeo! ¡Los vagabundas! ¡Ame que al mundo, Romeo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.